Sí, efectivamente en la parte de las águilas, pues bueno, siguen las obras, ya procede que en breves días van a estar retirando también ese puente para poder ampliarlo. Entonces, es una única vía de comunicación que tienen las personas de esa zona y vamos ahorita a hacer una revisión para ver que el puente provisional que se está poniendo para que puedan los peatones cruzar la parte de la autopista, pues que cumpla con las medidas de seguridad, que no va a haber ningún riesgo para ellos y que puedan cruzar con toda tranquilidad. ¿Cuándo empieza este derribo del puente? Bueno, del puente no tenemos exactamente, precisamente vamos a revisar esa parte, pero tiene que ser ya seguramente en esta semana. Por eso hemos insistido que se apurara con la parte de la colocación del puente provisional, que ya esté antes de que se empiece el derribo, para que no vaya a haber ninguna persona que deje de cruzar o que esté incomunicada en ese sentido.